Hola a todos, yo soy Dami y DamiKan, que hoy preferáis llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC Hoy vamos a empezar una pequeña sección, por así decirlo, en la cual vamos a ir despidiéndonos de los equipos que ya hemos visto en el canal Actualmente obviamente de serie 8, como no En primer lugar vamos a despedirnos del equipo de Solicito4U, ¿por qué? Pues básicamente porque una vez terminemos con estos dos y esta que está aquí detrás, que no sé por qué los tengo tan separados Pero bueno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a dejar de utilizarlos y vamos a crear nuevos equipos Al menos para esta semana no vas a tener equipo nuevo, ya equipo nuevo tuvisteis la anterior que ha sido básicamente el de los suscriptores Y ya la siguiente tendréis el equipo de Rayquaza y a partir de ahí pues tendréis como digo uno por semana hasta tener otros tres y despedirnos etc 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 Y ahora sí que sí, vamos a buscar combate con el equipo de Solicito4U o el equipo de Groudon y a ver cómo nos va Vale, acabamos de encontrar con Trincante, puesto 7037, no está nada mal Y a ver, uff, un equipo de Kyover, espectacular, espectacular, espectacular Lo que voy a hacer entonces, creo yo, va a ser empezar con Whimsicott para meter el viento a Thin Vale Sí, voy a empezar con Whimsicott y Tapufini ¿Por qué? Porque Tapufini puede hacerlo bastante bien también Y en la back voy a llevar yo a Groudon, ok, junto a... creo que Charizard al final le puse el tema del rayo solar No, no se lo puse, uff, creí que se lo había puesto Bueno, pues entonces detrás creo que voy a llevar a Charizard igualmente ¿Por qué? Porque bajo viento a Thin, Charizard tendrá... ¿Cuánta velocidad tiene Charizard exactamente? Vale, es más rápido si es que Kyogre, podemos hacerle bastante daño Y pues ir degastando E incluso también le hace bastante daño a dos que tiene por ahí Tres si encontramos a Urshifu Etcétera, etcétera, etcétera Así que sí que vamos a ir tal que así Y a ver cómo nos va este combate ¿Por qué he empezado con Thinny y con Whimsicott? Básicamente porque muy probablemente vaya a empezar el contornado Skyogre Y en el caso de hacerlo así Pues lo que voy a terminar haciendo es tirar yo también de viento a Thin Aprovechando el bromista Y empezar a spamear a lo mejor Lo que viene a ser el agua la dosa o cualquier otro movimiento aprovechando la lluvia Así que, pues ni tan mal E incluso también el viento a hielo para asegurar luego la velocidad ¿Por qué? Porque por mucho que tengas un viento a Thin Si estás a un menos uno velocidad Pues, oye, yo bajo viento a Thin voy a pegar primero Por norma general, ojo Como digo, vamos a ver con qué nos va a empezar este señorito Viene con... Y... No, viene con Tornado Sin Sin Error Vale Vale, 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 vale Yo creo que sé por dónde va a ir Creo que va a tirar Fake Out en Whimsicott Vale, casi seguro Pero casi seguro Así que lo que voy a hacer es proteger a Whimsicott Ok Y voy a tirar de Agua Lodosa Voy a tirar de Agua Lodosa ¿Por qué? Porque, como digo, seguramente se viene un Fake Out Para intentar asegurar él lo que viene a ser la velocidad Aunque también lo vería un poco absurdo tirar de Fake Out en Whimsicott A no ser que le vaya a hacer Focus Así que, como digo, me voy a proteger, vale Y voy a tirar de Agua Lodosa Básicamente para pegar lo máximo posible Y empezar a desgastar Pues lo máximo posible también Como no E incluso el Insin Error le hacemos bastante daño Por ende, de 10 Ahora es cuando viene con Fake Out Pero en Fini Y hemos perdido el turno Pero bueno, ya el siguiente turno Pues puedo meter yo el Viento a Thin tranquilamente Y spamear a Agua Lodosa también Vale, me protejo con Whimsicott Ok, ahí está el algodoncito Y venía con, viene con, viene con Viene primero con Viento a Thin, vale Lo cual me parece bien Ok Y se viene un Alarido Vale, yo como digo esperaba un Fake Out Bueno, un Snarl le va a venir muy bien también De hecho, al Fini lo fastidia mucho Pero mucho Cuando digo mucho es mucho Porque estando un menos uno va a pegar, obviamente Pero no va a pegar tanto Y encima lo fallamos en quién Encima en quién lo fallamos En quién, en quién, en quién, en quién Bueno, le hemos fallado en el Tornadus Bueno, me da un poco igual a decir verdad Le bajamos la precisión Bien, 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 bien Porque si ahora viene con un Snarl Es muy probable que lo falle Así que vamos a ir con Viento a Thin también nosotros Y vamos a volver a ir con Agua Lodosa Vamos a ir tal que así Sé que estamos un menos uno en ataque especial Y que no nos va a rentar tanto Pero viene con Mofa Oh, claro, esto no lo había pensado yo No tengo hierba mental Ay, no, no, lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien aquí Vale, última palabra En quién Fini evita el ataque Perfecto, Agua Lodosa Agua Lodosa, Agua Lodosa, Agua Lodosa Y cuando le quitamos Le quitamos y ya va por la mitad de la vida Uff, espectacular, eh Espectacular el señor Vale, tiene Vaya Igox, supongo Vaya Igox, Vaya Igox, Vaya Igox No, Vaya Sidra Ok Vale, tenemos un problema El problema se llama ¿Con qué pego? Literalmente Creo que lo que voy a hacer es tirar de brillo mágico Y aquí voy a cambiar Es que a ver, cambiar no me va a rentar nada Voy mejor a protegerme, vale Voy a protegerme Voy a intentar degastar lo máximo posible Eh, al Tornados también Porque es un Pokémon muy pesado Muy, pero que muy pesado Obviamente creo que no voy a poder meter el viento a fin aún Vale, y creo que él Con su última palabra Vale, Vindaval Uff, lo voy a aguantar A un PS Literal, a un PS Ahí está, ok, 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 ok Lo hemos hecho bien Bueno, a ver, lo hemos hecho bien Lo podremos haber hecho mejor Pero no está mal tampoco Vale, brillo mágico Eh, bueno Le quitamos bastante al Tornados también En Vita Soigno Vale, adiós Vale Vale, 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 vale Lo que voy a hacer entonces Es tirar de Charizard Ya Sí o sí Eh Sí, voy a tirar de Charizard Ya sí o sí Vale A ver, si Whimsicott Sin viento a fin Ha sido más rápido que Incine Roar Uff, son 184 No sé yo Yo creo que Charizard no sería más rápido Creo Pero lo voy a intentar Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Vale Voy a hacer D-Max ya Vale Voy a tirar de D-Max ya sí o sí Voy a hacer tal que Pum Pum Por aquí E incluso Vale Podría ser así Me va a venir mucho mejor a ser así Vale Y aquí voy a tirar de Viento y Hielo ¿Por qué? Porque si por algún casual Me hace última palabra Y entra el Kyogre Al menos va a estar un menos uno Y estando un menos uno Si luego se le va el Viento a Fin Que creo que este es su penúltimo turno Creo que han pasado tres O sea, si contamos este turno ya son tres Me puedo hacer un Maxi Barrera Y aguantar al menos Así que podremos hacerlo Decentemente A no ser que ahora cambie él Al Incineroar manualmente Podría ser una opción bastante viable En lugar de tirar de última palabra Vale, pues no ha cambiado Ok Pues al menos Esto no nos va a salir mal Al menos A ver, mal, 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 mal No Así que, como digo Vamos a ver cómo nos va Ok Vamos a ir con un Maxi Ciclón Y si puedo tirar un Gigayamarada Lo tiraré básicamente Para intentar Hacer daño de desgaste Vale Ahora mi pregunta es ¿Soy más rápido que Incineroar o no? ¿Se protege con el Tornadus? Vale, ok Te lo compro Te lo compro Te lo compro Eh, soy más rápido que el Incineroar Incineroar Va, cae Cae, sí o sí Incineroar cae Incineroar cae Perfecto, sí señor Vale, 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 vale Ahora no creo que me vaya a enseñar A su Kyogre No creo Vale, no creo Así que Vamos a ver cómo Se las arregla este señor ahora mismo Y vamos con Viento Hielo Básicamente por si cambiaba manualmente Como dije ya E incluso para intentar hacer ya Speed Control Vale, se va el Viento Hacin Ok Lo único es que claro Ahora igualmente lo puede meter Sin problema alguno Puede meter el Viento Hacin Sin problema alguno Y es lo que va a ser seguramente Así que saca Este va a ser Kyogre Este va a ser Kyogre Efectivamente, vale Lo que voy a hacer Es jugármela Me la voy a jugar Vale, me la voy a jugar Un montón Las cosas como son Me la voy a jugar un montón Voy a tirar de Maxiciclón Voy a tirar mejor de Maxiciclón A por el Kyogre Vale Y voy a cambiar aquí A Groudon Es una jugada Un tanto arriesgada Pero, pero, pero Estando bajo Sol Creo que ambos lo pueden aguantar Creo que estando bajo Sol Ambos lo pueden aguantar Y el Kyogre Creo que debería caer Teniendo en cuenta Lo que viene a ser El Life Orb Y el Sol Que tenemos poder Solar Como habilidad oculta Podemos hacer bastante Pupa E incluso no guardamos el Fini El cual pues resiste a ambos Bastante bien Así que, perfecto Y si para algún caso Cae ese Kyogre Este turno Ya el combate A ver, no lo hemos ganado Pero, pero, pero Lo tiene un poquito más Complicado el rival de ganar La verdad No sé si el A ver, ojo, ojo El Charizard Creo que el Salpicar Si lo aguanta Pero la cuestión es Si el Kyogre lo aguanta Uuuuh Vale, no va a venir O sea, no va a venir con Salpicar No va a venir con Salpicar Esto me va a doler Esto me va a doler No sé con qué va a venir exactamente Seguramente vendrá Con un Maxi Chorro Pero creo que Bajosol Lo puedo aguantar Fíjate tú por dónde Porque ten en cuenta Que un Maxi Chorro Creo que hace menos daño Que el Salpicar Creo, a lo mejor Me estoy equivocando Creo Viene con Viento Azim Clarísimamente Vale Y a ver con qué va a venir A ver con qué va a venir exactamente Vale, viene con Maxi Chorro Uff, 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 uff Uff, chaval Uff, chaval Charizard lo aguanta Charizard, tú puedes, tú puedes, tú puedes Lo aguanta con 49 PS Sí, señor Sí, señor 49 PS Y ahora vamos a estar En velocidad Sí, con respecto a velocidad Vamos a hacer un Max2 Estando un Max2 Vamos a ser más rápido que Kyber Estoy segurísimo Estoy segurísimo Buah, pero no quitamos nada No quitamos nada No quitamos nada Mmm Esto me duele Esto me duele, la verdad Esto me duele Esto me duele Ish, ish, ish Se va la niebla Se va la niebla Vale A ver Me lo tengo que jugar Al menos este turno Ehh Es que diría Voy a pegarle Pero con qué le pego Porque a ver Estoy segurísimo De que el Tornado es más rápido que yo Estando el viento fin Es más rápido que yo Y vino con un Vendaval O sea, me revienta Básicamente Me va a reventar Así que Lo que voy a hacer Me la voy a jugar un poco ¿Vale? Confiando en que vaya Por Groudon O que vaya a cambiarlo O O un Speed Tide O algo por el estilo Y voy a cambiar aquí a Fini ¿Por qué? Porque si viene con un Maxi Chorro Por el Groudon No me va a interesar O sea, es que no me interesa Básicamente No me interesa Que me haga un Maxi Chorro Soy más rápido que el Kyoguer Estoy seguro De que soy más rápido que el Kyoguer Pero que Tornados creo que no Ese es el inconveniente Que Tornados creo que no Así que Ojito, cuidado Ojito, cuidado Ojito, cuidado Habría ido con Giga y Amarada Básicamente Porque estoy seguro De que El daño residual Me va a venir muy bien Viene con Vendaval Adiós Nada, no lo aguanta No lo aguanta Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien aquí Lo ha hecho muy pero que muy bien Ay Este Vendaval Tendría que haberme protegido quizá Pero igualmente Si me hubiese protegido ¿Qué hubiese hecho? No hubiese hecho nada O sea, no hubiese hecho nada Las cosas como son Las cosas como son Venía con Maxi Chorro Clarísimamente Me va a quitar un montón de vida Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, la lluvia Cómo se nota la lluvia Y encima es que la valla wiki No se activa todavía Espectacular Bueno Lo que voy a hacer entonces Va a ser jugármela ahora un poco A... Bueno, va a venir con Maxi Chorro de nuevo O sea, por mucho que quiera Sí, va a venir con Maxi Chorro Sí o sí Eh... ¿Qué voy a hacer? Voy a tirar de viento y hielo Es que no puedo hacer más Voy a tirar de viento y hielo Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo O sea, protegerme aquí Para que me active el weakness Y tirar de viento y hielo Confiando en que luego va a ser más lento que yo Pero claro, estos matos igualmente Eh... Uff Uff, uff, uff ¿Cuánto le queda de viento a Zing? Un segundo Eh... A él, perdón Le quedan dos turnos de viento a Zing Mmm... Vale Voy a tirar de viento y hielo, ok Voy a tirar de viento y hielo Simplemente para intentar controlar Como digo, la velocidad un poquito Eh... Como digo, el protect Bah, se protege con tornados Tío, es que espectacular, eh Espectacular Si no se hubiese protegido Quizá otro gallo hubiese cantado Me protege con Groudon Ok Buah, va a venir con Maxi Chorro Clarísimamente Clarísimamente Para cambiar el clima O sea, estaba cantado No va a venir a por el Tapufini Va a ir a por Groudon Efectivamente, mira Es que mira lo que quita este bicho Es que mira lo que quita el monstruo, tío Es que es un maldito monstruo ese bicho Es un maldito monstruo Literalmente Es un monstruo Eh... Voy a tirar O sea, a ver Me activa el weakness Pero de qué me sirve Estando bajo lluvia Y siendo el más rápido Porque claro Si al menos se le fuese El viento a fin Me callo Pero es que no se le va a ir todavía Y evita el ataque Esto es espectacular O sea Tengo una suerte Increíble Pero una suerte increíble De verdad, eh Una suerte espectacular Porque ahora viene con salpicar Y ya está El combate se ha perdido Literal O sea, el combate ya está perdido Por mucho que quiera El combate está perdidísimo Pero perdidísimo Eh... Es que no puedo hacer nada Literalmente Me la podría jugar A un doble protect Ok Tipo un protect aquí Tirar de viento hielo Eh... Y en el siguiente turno Pero igualmente va a tirar de viento a fin Así que nada Vamos a jugárnosla Voy a ir tal que así, ¿vale? Y voy a ir con viento hielo Pero nada Este combate está perdidísimo O sea, por mucho que quiera Ese maxichorro En el Charizard Pensé que quizá lo podía Haber aguantado mejor Y nada Fini ya cae Pues nada, nada Vamos a buscar otro combate Y a ver cómo nos ve en esta ocasión Porque como veis Un buen counter para este equipo Es el de Kyiver Y nada O sea, esto para que veáis Lo va a partir por la mitad Ahí está Vale, pues he encontrado El segundo y último contingente del vídeo De puesto 9.777 Vale Mmm... Ostras Un equipo de Necrozma Junto a Solgaleo Wow, chaval Mmm... Vale Vale, vale Esto te lo compro Esto te lo compro Esto me gusta, de hecho Esto me gusta Eh... ¿Qué voy a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver Hay que pensarlo dos veces La verdad Esto hay que pensárselo dos veces Ok Voy a ir con Whimsicott Para poder meter el viento a Thin Vale Umberon Sé que es un Pokémon Muy porculero Es un Pokémon muy pesado Muy pero que muy pesado Y cuando digo muy pero que muy pesado Es eso Demasiado Exagerado Eh... Aunque puede ser un equipo De Trick Room Perfectamente Puede ser un equipo De Trick Room Perfectamente Así que voy a tirar De Oranguru Vale Voy a ir con Oranguru También Mmm... Incluso Vale El único que puede hacerle mucho daño Al Groudon Es el Lapras ¿Qué ocurre? Si entro con Oranguru Puedo meter dos Terremotos Perfectamente Voy a ir con Groudon Vale En la back Voy a llevar Si o si A Charizard Por el Necrozman O por otra cosa Y creo Creo que voy a llevar a Fini ¿Por qué? Porque a ver En este combate Lo que viene a ser La única prioridad Que va a tener A lo mejor es un golpe bajo Por ahí Y el Fito Impulso Por el resto Si más rápido Creo que es un equipo De Hard Trick Room Así que Creo que va a venirnos Muy pero que muy bien El tema de llevar A el señor Oranguru Básicamente porque pegamos Una maldita barbaridad Y como digo Es un Pokémon A ver Oranguru no Pero me refiero Los que tenemos al lado Pues van a hacer mucho Pero que mucho daño Y además también Teniendo en cuenta El mandato Vamos a pegar dos veces Con Groudon Y dos veces que van a ser Toñazos muy fuertes Por ende Bien bien Vale viene con Dusclops y Grimmsnarl Ok Esto te lo compro Esto te lo compro Inconveniente Que no voy a poder Tirar de mofa Al menos este turno No puedo tirar de mofa Este turno No puedo tirar de mofa Ve que tengo La hierba mental Vale Y va a venir Muy probablemente Con Fake O Tenor Oranguru Así que Bueno yo igualmente Me lo voy a jugar Voy a ir con mofa Por aquí vale Y voy a ir con Voy a ir con terremoto Va Que por cierto Si os preguntáis Por qué le he puesto terremoto En lugar de filo del abismo Básicamente Vale viene con Fake Out En el señor Oranguru Vale Terremoto ahí está Le he puesto Lo que viene a ser El terremoto En lugar del Filo del abismo Pues por lo que viene a ser La precisión No por otra cosa Madre mía Como pega el bicho Madre mía Como pega el bicho Igualmente viene con un Trick Room Y yo voy a tirar ahora De Trick Room también Así de simple O sea que Vamos a estar igual Como digo Voy a hacer tal que Espacio raro Y voy a volver a spamear Creo que el mismo movimiento Creo que voy a spamear El mismo movimiento Tal cual Tal cual Voy a ir otra vez Con terremoto Y como digo En si la precisión Es un 85% De filo del abismo Es cierto que 120 de potencia Es una maldita locura Pero igualmente Ese 15% De De probabilidad de fallar No me interesa Pero literal No me interesa nada Cero Divide dolor Ok Me va a quitar lo suyo Me va a quitar lo suyo La madre que lo trajo La madre que lo trajo Es un bicho muy pesado Así que cuidado Es un bicho muy pero que muy pesado Muy pero que muy pesado Voy a intentar terminar tirando En lugar de Terremoto Quizá de puño fuego Bueno puedo tirar dos terremotos Gracias a lo que viene a ser Ojito 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 Esto no lo has visto venir ¿Verdad? Vale voy a ir como digo Con Mofa A por el Dusclops Para que no pueda hacer nada Y Voy a ir con A ver Puño fuego con el sol Básicamente pega Menos que el terremoto Por el staff Así que voy a ir de nuevo Con terremotos O sea esto es Spamear terremoto Ahora mismo es tocar dos botones Literalmente Pantalla de luz Me da igual Me da igual que te metas las pantallitas Me es absolutamente Igual ¿Por qué? Porque entonces Eso quiere decir Que no tienes detrás A nuestro querido amigo La Pras Básicamente Si estás poniendo las pantallas Con Grimmsnarl Es que la Pras detrás no está Así que de lujo Perfecto Vale A ver Inconveniente No sé quién va a sacar ahora No lo sé No lo sé Ahora por mucho que quiera No puede venir tampoco Con Divide Dolor Si quiera O sea Ni espacio raro Ni Divide Dolor Creo A lo mejor me estoy equivocando O Divide Dolor No Divide Dolor Si que puede Si que puede Si que puede Vale Si que tiene Lapras Vale Pues pensaba que no lo tendría Vale Se viene un Maxi Chorro Clarísimo Pero clarísimo Se viene un Maxi Chorro Y Lo que voy a hacer Es tirar de Psíquico Por desgastar un poco Básicamente Porque ahora No lo pienso cambiar Y voy a sacar aquí a Fini ¿Por qué a Fini? Porque estoy seguro De que se viene un Maxi Chorro Espectacular Me renta guardarme a Groudon Ahora mismo No quiero tirar de D-Max aún No quiero Quiero guardarlo Quiero guardar el D-Max Y su D-Max va a ser Lapras Muy pero que muy seguramente Va a venir con Maxi Chorro Y creo que va a cambiar a Dusclops O sería la opción viable Efectivamente Retira a Dusclops Y entra ¿Quién? Entra Rilabum Uf Me ha cambiado el campo Esto lo he hecho muy bien Esto aquí lo he hecho muy bien Porque encima con un tema de Fito Impulso Va a ser mucho pero que mucho daño Muchísimo daño de hecho Así que Lo suyo sería cambiar a Fini O sea es que no me queda otra Tengo que cambiar a Fini si o si Y lo cambiaría pues Por Charizard Debe suponer Porque si lo cambio por el señor Este Bueno claro Si lo cambio por Charizard Charizard va a caer Charizard va a caer perfectamente Uf Vale A ver este turno lo he hecho muy bien Lo he hecho demasiado bien de hecho Quizás si no hubiese cambiado yo Y es que encima Lo peor de todo es que no me ha leído Es que no me ha leído lo que iba a hacer Esa es la cuestión Oh Oranguru Madre mía Pedazo golpe eh Pedazo golpe Vale ¿De qué te sirve eso? Si ya es que tienes el reflejo No puedes O sea Por mucho que quieras Es que no puedes acumular el El gol O sea el Digamos La protección Digamos por así decirlo Es que no sé que palabra utilizar La verdad No sé que palabra utilizar A ver A ver A ver A ver A ver A ver O viene con Fake Out En Oranguru O viene con un Fito Impulso En Tapufini Así que lo que vamos a hacer Va a ser Me la voy a jugar Vale Voy a cambiar aquí Uf Es que se cambia Charizard Y me viene con un Maxi Chorro Va Me la voy a jugar Vale Me la voy a jugar Y aquí me voy a proteger Me voy a proteger aquí Creo que es lo mejor que puedo hacer ¿Por qué? Porque un Fito Impulso Creo que a Tapufini Lo revienta O sea Y a mí no me renta Que revienta Tapufini O sea prefiero protegerme Vale Prefiero intentar ganar este turno Oranguru A ver Lo voy a guardar Básicamente porque luego También el tema del mandato Me puede venir muy Pero que muy bien Y además podemos aprovechar El Sol ahora Sí el Sol ahora con Charizard Si no me lo tumban Claro Si no viene con un Maxi Chorro Y esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Viene con Desarme Me quita el objeto No puede ser Buah chaval Buah chaval Maxi Chorro ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Vale En Tapufini Bien 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 Esto me viene bien Esto me viene bien Ok 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 Eh Buah Pues ahora me acaba de dejar Completamente Roto Pero completamente Pero completamente Slyfor Lo he dicho Vale pues lo que voy a hacer Va a ser jugármela Voy a cambiar A Tapufini Vale Porque se viene un fito impulso Eh Buah Es que lo he hecho muy bien Lo he hecho demasiado bien Voy a ir con Giga y Amarada Por aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque Aunque no lo tumbe Bueno sí creo Creo que lo puedo tumbar Si le cambio el clima ahora mismo ¿Vale? Si le cambio el clima Creo que lo puedo tumbar ¿Vale? Va a ir Sí o sea por el Charizard Muy probablemente Retira a Rillabum Y va a entrar El Dusclops Bueno 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 Igualmente Igualmente Le cambio el clima Vale Lo cual va a ser Pues muy beneficioso Y luego le puedo cambiar el campo también O sea No voy a sacar a Fini Hasta que él saque Sí o sí A su querido amigo Rillabum O sea ni de broma voy a sacar yo a Fini Ni de broma Me niego Rotundamente Vale El inconveniente es que ahora Voy a venir con un Maxi Chorro Muy probablemente en el Charizard Y no sé si lo aguanto O sea es Life Orb ese dicho Es Life Orb Así que puede hacerme muchísimo daño O sea puede hacerme mucho Pero mucho daño Así que ojito cuidado ¿Vale? Al menos Pues mira Le vamos a empezar a hacer daño de desgaste Gracias a El Higa y Amarada Lo cual nos viene muy Pero que muy bien Y a ver Vale Higa y Amarada Vamos a pegar una barbaridad Vamos a pegar una barbaridad Gracias al Poder Solar Es que mirad eso Madre mía Madre mía Madre mía Al golpe Madre mía Al golpe Pues sí señor Y viene con Va a venir con Maxi Chorro Clarísimamente Y va sí o sí A por el Charizard Estoy seguro Estoy seguro Ahí está Bajo Sol No sé si lo aguanta Un PS Un PS Literal Un PS Dios santo O sea Espectacular Espectacular Vale 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 Voy a hacer una cosa Ok Este turno va a ser Protect Sí o sí Con Charizard Ok Y Voy a tirar de Protect A ver Si dos Clops cae o no Vale Dos Clops Sí dos Clops cae Perfecto 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 Vale 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 Esto me viene bien Esto me viene bien Ahora mismo Voy a tirar con Charizard de Protect Y con Growbomb también ¿Por qué? Porque obvien se viene un Fito Impulso Ostras Vale 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 Entonces mejor no Mejor lo que voy a hacer es Maxi Barrera Ok Y voy a cambiar a Growbomb ¿Por qué? Porque le voy a cambiar el clima No me voy a poder tirar de Fito Impulso Y ya luego voy a pegar yo primero con Charizard El único turno que me queda de D-Max Lo cual va a venir muy bien Así que como digo vamos a cambiar aquí a Thimi ¿Vale? Y luego encima puedo meter otra vez a Groudon Y tener el Sol Por ende el poder solar va a hacer que pegue un montón yo ese turno Lo cual me va a venir de lujo Aunque como digo tenga él su... ¿Cómo se llama? Aunque él tenga su Velo Aurora y todo este rollo Igualmente habéis visto el toñazo que se ha llevado antes El señor Dusclops Teniendo en cuenta que tenía todo puesto Y estábamos bajo sol O sea espectacular Me he protegido Bien, 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 bien Igualmente Soy más rápido que él Me explico Soy más rápido que Rielabum Aunque venga con Fito Impulso El campo está cambiado ¡Wow! Chaval ¿Cómo pega ese Lapras? Vale Ahí está el Giga y Amarada ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el Giga y Amarada? Chaval ¿Cómo se nota? Es que mirar Mirar Madre mía El daño que hace este bicho El daño que hace este bicho Vale, pues nada Ahora aquí Lo suyo es Con Charizard Pues pegar otro Giga Otro Giga y Amarada Puede venir bien Es que a ver Bajo sol va a tumbarlo O sea, igualmente Aunque no peguemos con Giga y Amarada Va a caer el Rielabum Segurísimo Fini Lo vamos a cambiar aquí Vamos a sacar a Groudon Para cambiar el clima Y vamos a tener Como digo el clima Y el campo a nuestro favor Por ende Ahora mismo Vale No es que no me pueda ganar Puede ganarme perfectamente Pero tendría que jugarlo Muy pero que muy bien Aunque como digo A mi me queda todavía El equipo completo Y ahora mismo Te vas a llevar un toñazo En el Rielabum Te vas a llevar un golpe Espectacular Se protege con Rielabum Me da igual Me da igual Igualmente vas a ver tú Que golpe te vas a llevar Bajo sol O sea, mira Está el sol Es un primer lugar Por dos El stab y todo Es que mira Mira, mira, mira O sea, por mucho que quisieras Ahora también El tema del daño residual Vale, viene con Trueno Y encima lo falla El poder solar Me va a tumbar el Charizard Me da igual Me da absolutamente lo mismo Porque ya Charizard Ha cumplido su función Así que Perfecto O sea, la función de este bicho Era meter el Giga y Amarada Y es que mirar O sea, mirar, mirar, mirar Madre mía Ya está Ya está Ahora mismo O sea, ahora mismo Básicamente La cuestión sería Coger Y esperar a que siga Haciendo daño El Giga y Amarada Es que no hay más Es que no hay más O sea, ahora mismo saco aquí A Fini Por ejemplo Tiro de Protect Con Fini Y tiro de Protect Con Groudon Y ya está Literal Porque el Reelabum cae Y luego puedo pegar tranquilamente Y luego Sí, puedo pegar tranquilamente Voy a tirar, como digo De Protect Y aquí de Protect también Vale Y con el Giga y Amarada El Reelabum cae en ese turno Y nada Pues encima Se retira Como bien, veis A ver Y como he dicho ya Desde el principio de mes Básicamente cuando empezó esta temporada El equipo es bastante bueno Lo único es que hay que saber jugarlo con mente Si en algún turno La fastidiáis Pero bueno Esto con cualquier equipo también Pero si en algún turno Lo hacéis mal Ya está O sea, olvidaos de ganar el combate O como mucho También intentar arreglarlo después Pero termina siendo un tanto complicado Bueno Acabamos de conseguir La cinta de rango maestro Con este equipo Para que veáis que Es que llevo sin utilizarlo bastante Y nada Simplemente espero que os haya gustado el vídeo De ser así Podéis dejar un buen like Un buen comentario Una buena suscripción Si no lo estáis Y recordad que la próxima semana Probablemente Este vídeo lo estáis subiendo un martes Pues probablemente El martes de la siguiente Tengáis por aquí Un equipo Con el que falta De estos tres Y diréis ¿Cómo que de estos tres? Tenemos a Groudon Tenemos a Kyogre Y a Rayquaza Pero con Rayquaza Todavía no tengo un equipo Por ende Muy probablemente Lo tengáis la próxima semana O al menos En la intención También podéis comentar También podéis comentarme Por aquí abajo ¿Qué Pokémon Queréis ver en algún equipo? Básicamente Porque ahora mismo Tengo ideas Sí, tengo ideas Obviamente Pero prefiero que participéis Vosotros también Como no Y probablemente Después de ese equipo Tengáis otro equipo De suscriptores Básicamente lo pondré Por lo que viene a ser La pestañita de comunidad Y ahí podéis comentarme Cómo ocurrió En la otra ocasión O en la anterior ocasión Pues cada uno De vosotros Un componente Y yo me encargaré De hacer un equipo Medianamente funcional Y nada Ahora sí que sí Me despido También recordad Que tenéis Todas mis redes sociales Abajo También he de suponer Que tendréis El link del canal De Twitch Por si por algún casual Algún día hago directo Y nada Ahora sí que sí Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao